Si el sábado Socialité se hacía eco de las primeras declaraciones de la chica que respondía a las iniciales de M y con la que se relacionaba con Gerard Piqué, en las que esta no solo negaba tener una relación con el futbolista, sino que aseguraba ni tan siquiera conocerle. Este domingo ha desvelado cómo es la vida del jugador del Barcelona cuando sale de fiesta por la noche. De este modo tal y como ha contado una reportera del espacio que conduce María Patiño los sábados y los domingos a partir de las 13.30 horas en Telecinco, Gerard Piqué habría coincidido varias veces con la chica que sería su nueva ilusión en la traviesa, una discoteca de Barcelona frecuentada por famosos en la que habría trabajado la citada joven hasta el pasado mes de febrero y donde ambos se habrían visto en más de una ocasión. La periodista de Socialité ha explicado que Gerard Piqué llegaba en taxi a la traviesa y entraba y abandonaba la sala por una puerta lateral situada en una calle sin apenas tránsito y que una vez dentro de la misma, el ex de Shakira se dirigía a un reservado donde se encontraba con su nueva ilusión. Socialité también ha reproducido unas declaraciones de Luciana Gussmer, modelo e influencer nacida en Guayaquil y afincada en la ciudad Condal, que ha revelado cómo son las fiestas con modelos a los que acude Gerard Piqué en compañía de otros futbolistas del Barcelona. En ellas estaban prohibidos los teléfonos móviles porque, según ha relatado, había muchos jugadores que se portaban mal, que estaban ahí con modelos y que estaban casados. De 2000 euros para arriba cada noche por último, una reportera del programa de Mediaseta ha hablado con Jordi Martín, un paparazzi que sigue a Gerard Piqué por Barcelona. Sobre las fiestas de Piqué, a ver, yo llevo 12 años siguiendo a Piqué y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace. Pero me recalcan que últimamente está totalmente desfasado, está saliendo muchísimo de fiesta con su compañero Ricky Puch. Está gastándose cantidades indecentes de dinero en la discoteca Bling Bling y en el restaurante patrón y por lo que me dicen hasta altas horas de la madrugada, ha apuntado. María Patiño, desde Madrid, ha preguntado a Jordi Martín cuánto dinero puede gastarse Gerard Piqué en una noche de fiesta. Varía según el día pero por lo que me dicen, mínimo 2000 euros cada día, de dos. 000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias, le ha respondido el paparazzi catalán a la presentadora de Socialide. Pero no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.